Con apretado resultado y pidiendo la hora, Alebrijes de Oaxaca consiguió la victoria y el pase a los octavos de final de la Copa Corona MX. El equipo que dirige Mario García Coballes arrancó el partido con todo y al minuto 5, en jugada apretada el central marcó penal para después anotar Oscar La Serpiente Sánchez y así poner el primer gol del partido. Los oaxaqueños siguieron insistiendo y después de varios intentos, Diego Calderón en jugada colectiva con Diego Martínez, que después de darle el pase, el colombiano, puso al portero de Monarcas, Jesús Urbina. El partido culminó en su primera parte y en la segunda, Monarcas Morelia cambió su estilo de juego y lastimó el equipo oaxaqueño. El gol llegó por parte de Rodolfo Vilchis, quien de media vuelta metió el descuento. Monarcas siguió encima, pero Alebrijes aguantó y logró sacar el resultado. Con esto, el conjunto oaxaqueño asegura su pase a los octavos de final de la Copa MX. Solo habrá que esperar resultados del siguiente partido entre Morelia y Murciélagos para saber la posición. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.